¡Suscríbete! Tercera partida en Rivas, segunda B contra Tassi. Las dos primeras las hemos ganado. ¡Suscríbete! Tercera partida en Rivas, segunda B contra Tassi. Las dos primeras las hemos ganado. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Antonio ¿Me has grabado a mí? Que me veas por internet ¿Sí? ¿Cuándo lo vas a poner? Que me veas, a ver lo mal que juego Mañana seguramente ¿Te digo otra cosa? ¿Quién te digo una cosa? Acuérdate el tanto Acuérdate el tanto Acuérdate el tanto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!